voz de la patria grande continúe golpeando la tormenta tropical sara ha causado fuertes lluvias en el noreste de honduras con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra riesgo letal que se registran antes de el fin de semana como estaba previsto la las últimas previsiones dentro nacional durante esto indicaban a los residentes a lo largo del este del golfo de méxico monitorearán la tormenta con su potencial de llegar a estados unidos cambio que la tormenta no podrá sobrevivir hacia su travesía por centroamérica y la península de yucatán sara que se formó el día jueves por la tarde al acercarse a la frontera entre honduras y nicaragua es la décimo octava tormenta nombrada de la temporada de huracanes del atlántico del dos mil hasta el momento la temporada ha estado a la altura de las previsiones de hipervigilancia iniciales pero no ha seguido las reglas se espera que la actividad tropical disminuya en noviembre pero sara ahora es la tercera tormenta con nombre de este mes gracias a las excepcionalmente cálidas provocadas por el cambio climático la tormenta brevemente jueves por la noche en el noreste de honduras podría hacer otro breve desembarco mientras se desplaza por la costa actualmente está impactando y las imágenes que dejan son abrumadoras las fuertes lluvias continúan y sara podría desencadenar inundaciones letales como lo hizo en el caso de las imágenes que estamos viendo en pantalla esto es el resultado de 500 milímetros de lluvia pero aparte de toda esta situación sara ha caído el desbordamiento de un puente miren aquí se puede observar vamos a hacer zoom para que ustedes vean miren se puede ver que al este trozo ha caído ha colapsado todo debido al impacto de sara la inundación del río ha sido uno de los principales causantes de este fenómeno la caída del puente de honduras en el día de hoy ha dejado una preocupación mayor por aparte ya las autoridades dejan entre ver su preocupación para que los ciudadanos no caigan en la desgracia algo que nos llama fuertemente la atención es las fuertes lluvias descargadas por esta tormenta tropical provocaron el coapso de una parte del puente saupín en la ciudad de ceiba este el nivel río ha aumentado sub significativamente en las últimas horas en el cangrejal así se llama el río río cangrejal en donde ha caído este puente a causa de los impactos de sara uno de los las tropicales más fuertes registradas pero más allá de ser fuerte la tormenta tropical en sí al cabo uno de los problemas una de las problemáticas más grandes de todo esto y cuáles esta problemática la problemática en realidad es del fenómeno se ha quedado es si una camente frente a la costa de honduras con un movimiento de una milla por hora lo cual que para recorrer 24 millas tendría que estar aproximadamente unas 24 horas se estima de que salga entre 24 y 48 horas una medida de que se esperan más de 500 milímetros metros más en áreas que debido al giro de el fenómeno en este las voz de la patria grande